Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué remedio casero puedo tomar para la boca seca? Recordemos que tomar sorbos de agua o bebidas sin azúcar o chupar trozos de hielo durante el día para humedecer la boca y beber agua durante las comidas para que te resulte más fácil masticar y tragar. Ya que masticar goma, demascar sin azúcar o chupar caramelos duros sin azúcar también le pueden ayudar. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.